Directores, productores y actores de cine nominados a los Premios Ariel se reunieron para capturar la imagen oficial de la edición 2016. Los estudios Churubusco fueron el escenario donde los nominados se dieron cita y expresaron su gratitud ante la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por el reconocimiento a su trabajo. Uno de ellos fue el director Gabriel Ripstein, cuya cinta Seiscientas Millas está nominada en varias categorías. Sí, bueno, pues es un enorme orgullo. Lo agradezco muchísimo que gente, pues mis colegas, la gente de la industria cinematográfica mexicana, pues que muchos son gente que respeto y admiro y que son amigos, reconozcan esta película. La actriz Sofía Espinosa, nominada a Mejor Intérprete por la cinta Gloria, comentó lo siguiente. Estoy muy, muy contenta, la verdad, antes que nada. Creo que esta nominación es un reconocimiento muy grande. Creo que se está haciendo un cine muy, muy padre, se están haciendo películas muy variadas. Simplemente las nominaciones son así muy distintas, pero creo que hay una calidad que no baja. Asimismo, las nominadas a Mejor Actriz de Reparto también se mostraron agradecidas. Es un reconocimiento a tu trabajo y eso siempre te provoca alegría. Es una valoración de nuestro trabajo. Los ganadores de la 58ª entrega de los Premios Ariel se darán a conocer el próximo 28 de mayo en el Auditorio Nacional. Con información de Maricruz González y Gabriel Vaquero e imágenes de Erick Gómez. Notimex. Sorpresa. Gracias.